Las distintas unidades académicas ya han comenzado con sus actividades de preingreso en distintos momentos, pero lo que ha sido el mes de octubre ya han iniciado. Y la verdad que lo que vamos conversando con las facultades, muy contentos también con las convocatorias que están teniendo de estudiantes, tanto en lo presencial como en aquellos casos que es sincrónico. Un número bastante interesante en ese sentido también, pensando que es el segundo año que lo llevamos adelante como universidad toda. Y también ahora en los próximos días, ya en el mes de noviembre, en lo que tiene que ver con las propuestas desde Secretaría Académica Central, con los distintos talleres que se plantean para pensar y repensar el oficio de ser estudiante universitario. También con expectativas, con inscripciones que se siguen realizando de manera virtual, así que expectantes en este caso para ver cómo se sigue desarrollando el último tramo de las actividades de preingreso. ¿Estas propuestas son optativas, voluntarias? Sí, sí, totalmente. En realidad no son obligatorias, pero sí lo pensamos desde un primer momento, tanto desde la gestión de secretaría como desde las propias facultades, en cómo acompañar este tránsito entre escuela y universidad, a los fines de que el estudiante de la escuela secundaria pueda ir apropiándose de lo que es la vida universitaria, de lo que puede llegar a ser la carrera que está pensando para elegirla como proyecto de vida, y que no sea tal vez ese cambio tan radical de un momento a otro. Entonces, en ese sentido, creo que estamos obteniendo buenos resultados, y por supuesto también, insisto con el comentario que te hacía hace unos minutos atrás, que los estudiantes cuando se acerquen al estante digan sí, profe, estamos inscritos en el preingreso, sí, ya tuvimos la primera clase, ya vamos por tal encuentro. Es señal de que, y con una sonrisa, es señal de que a ellos les está resultando de gran utilidad, y eso es el objetivo en definitiva, acercar la universidad a los que van a ser nuestros futuros ingresantes 2025.